el que lo que bienvenidos a so sobrita music radio señores vengo con este caso que está corriendo en las redes donde sé que vicini y el promotor la merma mis compadres pues eso tuvieron un enfrentamiento como dos hombres y se dieron su par de puños aquí vengo ponerte el vídeo también vengo a decir mostrar de lo que hice sé que lo que hice la merma sobre eso que pasó y también la relación de algunos artistas como el fotel cali 8 tal y goya y demás que han emitido su opinión en torno a este enfrentamiento aquí te traigo yo todo detallado de lo que está pasando señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren el día de hoy en la tarde pasó un inconveniente entre el título a no sé que vicini y el promotor la merma esa gente señores no se conocen desde desde ahora esa gente se conocen estoy hablando hace más de 15 años que 15 años casi 20 años incluso incluso cuando yo inicié en estos recuerdo yo me compadre la merma siempre estaba y sé que esa gente siempre han estado junto y no es la primera vez que ellos tienen eso hace mucho tiempo hace varios años ellos tuvieron un controlazo así mi mito y también sé que lo hizo también así mi mito con con el duardo salta santana el borde dueño del caribe récord que lo tenía firmado en ese tiempo o sea que no es la primera vez que sé que se enfrente un hombre hace par de puños que en ese sentido se la doy a sé que que él entiende de que si tú eres mío no podemos par de trompa y ya sé que de los tigres sino no es a la alma que eso debiera de copiarlo el amigo de cx para no mencionar nombre él sabe que lo que es quien deberá hacer lo mismo y llamar me decime fulano vamos a agarrar nos vamos a no par de trompa me gustaría eso ya que yo intentado par de veces de que esa vuelta se dé y siempre me rebotan no me quieren enfrentar me gustaría que se que que eso se dé conmigo así bacanísimo y que eso se quede ahí el que el que el que es mi seguidor sabe de que yo le estoy hablando para dejar el tema y bueno vamos a ponerle entonces el vídeo donde ellos pues tuvieron este pequeño enfrentamiento miren miren lo hay miren ahí el vídeo y lo que más se ha hecho viral fue de que ustedes saben que sé que tiene unos muños potizos la rasta la merma se lo quitó miren miren en el audio se oye ahí cuando sé que tiene cuando la merma lo tiene agarrado por la peluca que sé que le dice que lo suelte ahí fue que la merma le quitó la peluca pero se dieron los dos pero se dieron los dos porque ustedes me están viendo hablar si señores porque estos tigres son amigos y no se crean que por eso van a tener migo al contrario ustedes lo van a ver luego compartiendo la misma tenía su cumpleaños no hace ni tres semanas y sé que era uno de los invitados miren aquí la merma dio más o menos algunos detalles de lo que pasó él publicó algo en su whatsapp donde dijo me tienen el teléfono quemado feo si soy yo con sexy dándonos par de trompa como los hombres por un tema no me pregunten más o sea el conflicto viene entre ellos por un tema la merma tiene un estudio que se llama la merma estudio ahí él hace proyectos con artista reconocido parece de que hay un proyecto entre él y sexy que hay alguno desacuerdo y la cosa pues se dio a más equibicini estuvo diciendo algo en torno a eso si ustedes pensaban que esos tigres van a quedar enemigos no señores a gente esa gente son amigos yo sentenía sus tirritos y se dieron su par de trompa normal déjeme ver dice aquí sé que vicini dijo en torno al tema jaja me quitó la drela así pero ese combo de trompa no se lo quita a nadie mermetudio cuando cuando me cosan los cabellos de nuevo otro round pero sin jala cabello como los hombres a la trompa vuelvese aquí merma me di mermetudio me dijo que quería darse trompa conmigo me dijo rapa tu madre nada peleamos todo frío nos dimos par de trompa como dos hombres no somos enemigos ni nada solo queríamos quitarnos la tirria pase a molilla y si me arrancó todos los cabellos ese mmg y se ríe o sea eso para que ustedes entiendan esos son amores viejos entre ellos señores esos son amores viejos entiendo de que el compadre gama el más sabe de que la madre es aquí lamentablemente no tienen este mundo y ustedes saben de que a personas que su madre no tiene este mundo es bueno que no es bueno que le mencionen eso y eso fue lo que y eso fue lo que pasó entonces aquí vemos algunas reacciones como por ejemplo vemos que caliocho emitió su opinión personal donde dijo para mí ganó la merma nada que saquen un tema de los cabellos porque qué vamos a hacer porque ahora está viral esa vaina de los cabellos incluso vemos que sé que hasta desactivó su página de instagram otro que se curó con ese tema que pasó fue el fotel que el fotel dijo lo siguiente coño yo que iba a ir donde sé aquí a ponerme mi peluca también cúrate ahora todo el mundo canta remy todo el mundo canta que ya o sea ahí se está curando el fotel con eso déjame entrar para leer algunas a ver si alguna otra reacción es más en torno a este caso de de alguna persona pues importante que que digan bueno vemos aquí de que todo el mundo el perrote se está curando o sea todo el mundo se está curando james está curando todo el mundo lo que se está curando con ese caso señores le digo la verdad si en este tiempo todas las peleas fueran así casi no hubiera muerte señores porque ese tipo de peleas y de que vamos a dar un par de trompa y ya quedó ahí eso se usaba antes yo peleaba mucho en los barrios yo peleaba muchísimo hacia la trompa y al rato no está pero en este tiempo señor hay tanta maldad que ya eso no se ve tú pelea la trompa con una gente de repente y de repente viene esa gente de un plomazo y todo un machetazo de verdad que yo sé bien parece que no se den su trompa bueno salieron la primera vuelvo y repito que ellos pues se dan su trompa y sus alones de moño así que vamos a ver en qué para esto mientras tanto es todo lo que tengo hasta el momento déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande